Amigos, vine a bivackear para ver un amanecer, acompáñenme a ver este video, estamos aquí en un bosque, estamos completamente a oscuras, ya se apagó nuestra fogata. Ya volví a prender la fogata para poder hacer un poquito más ameno el tiempo y pues poder disfrutar del amanecer, ya vine. Ya son 7 de la mañana, ya el sol está en su punto, está naciendo y pues aquí andamos disfrutando de un bivac, disfrutando de esta buena vista. Observen y acompáñenme a ver este amanecer. Pues ya acaba de amanecer por completo, yo creo que vamos a levantarnos unos 5 o 10 minutos para desayunar y posteriormente ya descender, regresar a nuestras casitas, ya vimos un amanecer más. Ahora sí, ya acabamos de levantarnos, es hora de preparar nuestro desayuno y el primer paso va a ser colocar agua en el rocillo para calentarlo y tomarnos un cafecito o mejor dicho un té porque se nos olvidó el café. Mientras el agua se está calentando, vamos a sacar las cosas que trajimos para cocinar, trajimos unos huevitos, cargamos un sartén, aceite y un poquito de más cosas. Vamos a buscarlas y ahorita les mostramos cómo viene todo. Listo, ya encontramos todo lo necesario para preparar el desayuno, traemos unos huevos, afortunadamente no se quebró ninguno, todos están en perfecto estado, chequense. Vamos a prender un poquito más el fuego para que todo se pueda cocinar muy bien, esperemos que los huevos no se nos lleguen a quemar. Ya pusimos a calentar el sartén, vamos a ponerle un poquito de aceite, traemos en un frasco de vidrio, iba a ser mejor traerlo en un frasco de plástico, no encontré. Cuidar todo el peso que cargamos en nuestra mochila es muy importante cuando vamos a la montaña. Entonces vamos a echarle para que se vaya calentando el aceite y pues vamos a ponerle los huevos. Así va nuestra agua, ya se está calentando, pero ya se ensució un poquito, le cayó un poquito de carbón de este tronco que está acumulado. Pero bueno, gracias de poner agua a calentarse en una fogata, fogata de leña. Ya la leña agarró más fuerza, ya está prendiendo más y bueno, ya listo para cocinar estos ricos huevitos. Ahí va nuestro desayuno de campeones, chequense. Vamos a cocinar huevos revueltos, pero se nos olvidó la cuchara, se nos olvidó ahí en la cocina, no lo traemos. Así que vamos a menearle un poquito aquí para que no se nos peguen, porque si no ya valimos. Vamos a menearle a ver qué tal salen. Así quedó finalmente nuestro huevito. Aquí se sigue calentando el agua junto a las tortillas que también estamos calentando. Un poquito humedas para que vayan agarrando un sabor, sabor mexicano y sabor a montaña. Uff, seguramente saldrá un taco súper delicioso. Ya verán, a cuantos de ustedes no les gustaría venir a desayunar aquí en la montaña con esta vista del sol al fondo y en el bosque. Listo, pues ya estamos calentando nuestras tortillas. Aquí está nuestro huevito. Un poquito humedas. Un poquito humedas. Listo, pues esto fue parte de nuestro desayuno Acompañado de nuestro V-Bag V-Bag que montamos desde la noche anterior Es una pequeña fogata para poder ver el amanecer Un amanecer de lujo, un desayuno de lujo Y bueno, pues eso fue todo por hoy Si ustedes van a la montaña, hacen alguna fogata No olviden apagar muy bien esa fogata Para que no provoquemos incendios Cuidemos lo que tenemos en nuestro planeta Disfrutemos Suscríbanse, denle manita arriba Y pues nos vemos en el siguiente video